Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Eduardo de Roche y ando así porque... Porque ya va a ser Halloween. El día de hoy les voy a enseñar a cómo dar un acabado así bien al estilo vintage, desgastado, como le quieran llamar. Bueno, yo lo voy a enseñar en esta caja y la verdad está súper fácil y súper rápido. Porque muchas personas siempre me dicen que batallan al momento de desgastarlo, desgastarlo, desgastarlo... ¿Soy el eco? Con la lija, que batallan mucho, que no pueden, que desgastan mucho el mueble y no les gusta como es. Bueno, yo tengo esta caja que anteriormente era color amarillo. Lo que yo hice fue que le puse color café y luego le puse este torno, que es el menta. Entonces, y los ingredientes que vamos a usar va a ser tíner. Es un pedazo de, esto se llama estopa, pero pueden usar un trapo si quieren. Un pedazo de lija de grano mediano y... La cae en aerosol. Y bueno, para trabajar con el tíner hay que usar guantes y unas gafas. Están llenos de pintura y las gafas. Esto está bien sencillo. Van ustedes a agarrar el tíner y van a mojar su estopa o su trapo, ya sea lo que estén usando. Y van a empezar a hacer esto. Y lo volvemos a hacer. Como pueden ver, el tíner se trae la pintura. El tíner se acaba muy rápido, así que luego luego hay que hacer esto. Están viendo cómo queda. Y vamos a hacer el procedimiento con toda la caja. El tíner seca, el tíner, perdón, seca muy rápido, así que hay que hacerlo luego, luego. No hay que darle mucho tiempo. De hecho, no hay que darle nada de tiempo. Y hago una pausa por si les gustó el video, denle like, compártanlo y suscríbanse a mi canal. Y este fue el resultado final. Espero que este video les sea de mucha utilidad. Y recuerden que no nos haremos viejos. Nos haremos vintage. Chao. 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 Chao.